El componente generación de ingresos del acompañamiento social al reasentamiento de Gramalote hizo entrega de 1.900 gallinas ponedoras para 7 emprendimientos beneficiados de la zona rural de este municipio. ¿Qué pretendemos con esto? Pues es una manera de que la gente se una, que trabaje en grupo, que esta sea como la excusa que tienen para encontrarse y para empezar a trabajar la asociatividad en las veredas. Se vienen otros proyectos, unos nuevos proyectos con el INCOER y tenemos que empezar a fortalecer todo lo que tiene que ver con la parte organizacional. Y eso es lo que pretendemos con estos proyectos de gallinas, que además que van a tener un número significativo de gallinas por familia, que las van a cuidar y van a producir huevos y una parte será para la seguridad alimentaria de las familias, pero otra parte va a ser para empezar a mirar el tema de comercialización, unos excedentes para generar ingresos en las familias gamaloteras que están beneficiadas de estos tipos de proyectos. Estos grupos de emprendedores residen en veredas como Santa Teresita, El Silencio, El Zumbador, Violetas, Miraflores, El Rosario, Boyacá y Villanueva. Y muchos de estos grupos son asociaciones que se han organizado con el apoyo de la Universidad de Pamplona, con el componente Desarrollo de Capacidades Organizacionales y Humanas, quienes siempre han motivado a la comunidad a la asociatividad y el cooperativismo. Nosotros, pues póngale que aquí un año más estamos viendo los beneficios, y así en un año más o dos meses, en dos meses estamos viendo beneficios de las gallinas, que esperamos que siquiera estén produciendo el 95% del grupito de gallinas que hay en cada familia. El objetivo es pues estos metros de enseñanza que nos trae la Universidad de Pamplona y el Fondo de Adaptación para que de ahí emprendamos nuevamente cada quien con su empresa de huevos en cada finca. Darle esto, las gracias a la Universidad de Pamplona porque ellos han estado muy pendientes de nosotros, ha venido Juliet a capacitarnos, ella nos ha hecho unas capacitaciones, luego vino otra profesora también del SENA, nos hicieron de emprendimiento, nos hicieron una capacitación, luego trajeron a la profesora Jenny Carrero que también fue muy buena y nos explicó muchísimo, cosas que nosotros no teníamos ahorita conocimiento de cómo se manejaban estos animales y todo, ella nos explicó muy bien y Carlos ha estado muy pendiente de nosotros, Henry también, quiero darle las gracias y a todos los que conforman esta organización, la Universidad de Pamplona, la verdad, muchísimas gracias por esta ayuda que estamos recibiendo en este momento. Con la entrega de una gran cantidad de alimento, bebederos, comederos y gallinas tipo Isa Brown, quienes se caracterizan por su plumaje rojizo y por ser reconocidas como las ponedoras por excelencia, el componente generación de ingresos cumple con su compromiso constante de apoyo para la reactivación económica del municipio.